¡Suscríbete al canal! 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 preguntado todo el mundo que es lo que se está preguntando todo miami ya me pagaron mi amor ya me pagaron y me lo he acoputado niña escúchame escúchame la gran pregunta que hay en miami regresa full ya los escenarios por supuesto que perra posea que acaba de decir la verdad a la cámara estaba retirada por culpa de tu marido que no te dejaba actuar si yo trabajaba que era tu marido que no te dejaba actuar maricón hacía por maricón 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 hacía bros nada más cosas temprano esto no era prohibido simplemente limitar la dejaba hacer nada más cosas temprano o sea que como para el divorcio la gran de alila fontaine lores una de las caras más mujeres de la industria sobre todo sobre todo mujer al espectáculo que dura siempre lo supe que era tu marido quien no te dejaba que si me dejaba no te dejaban si me dejaba lo que pasa es que yo quería dedicar mi tiempo para él porque esta cosa me va a punto contra los maricón que la gente tiene que ver este rostro ya lo vieron vieja tu procura editar toda esa pinga que linda mami yo creo que el pelo así como con más volumen Estefanía de rumen bueno mamá si no la teletransportamos a ver vamos a empezar con los chismes quien va a ganar mi florida dígame al menos dos candidatas Estefanía y Giselle Bobby Royale y para ti y Giselle igual me basta esta es mi top 2 Estefanía y Giselle Bobby Royale y que piensan de la clarinetista de arriba Giselle Bobby Royale y Giselle Bobby Royale la clarinetista verdad dicen que es una perra dicen que es una perra la puta ya me pagaron niña tu estas solo o estas en un sótano? alo? maricon estaוש vamos a preguntar puedes ver a qne a qne que te cae mal? ahora mismo a este lugar Wie 발 ¡Aaajaja! ¿Te gusta la respuesta? ¿Qué vas a hacer? Espérate no entusiasmante... Acepto en la ventura ¿Mi chao? ¡Papi! ¿Me tienes loca? ¡Ay, no me han comido el vestido! ¡Decidase! ¡Dime, niña! Estoy en glam, a ver si te recupero Te voy a bloquear ¡Johan, no te escucho! Pausa y volvemos, dígame No, 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 liberate Yo quiero que tú me digas de todo Porque todo esto se debe evitar Bueno, y que quede bonita Si no sabes que voy a dar de mi enderegna De ti me vas a ganar a vomitar tu boca Mira Vale, dale, bótate Desahógate Nada, estoy aquí en este establecimiento ¿Dónde te gusta trabajar más? De todos los lugares en los que tú trabajas ¿Cuál es el que más te gusta? Te gusta ¿Te gusta? ¿Hasta qué hora te quedas ahí? Esos son los problemas tú No tengo horario fijo Como soy la tienda de ahí ¿Pero a qué hora supuestamente el local cierra? No sé, yo no tengo tiempo Yo no limpio, no puedo darme cierra Lo único que saben son los que limpian Y los de purity Yo soy el artista del lugar Me basta Yo llego la hora que tengo que llegar Y me voy a la hora que tengo que salir ¿Y cómo es la historia de mi Florida? Nada De claro, como todos los consulos Ay, no puedo hablar esto porque después Yo creo que el año que viene la moja para ellos O sea Esto me va a dar de mi testina Bueno, lo bueno es que ellos no entienden un ping-ong Sí, ellos sí entienden Y ya cuando los dueños Le he tenido que leerlo ahí No, parece que mira, esa caja Ahí voy a llevar más o menos dinero Porque por lo que están contando Me imagino que sea una caja de esas Ya me pagaron ¡Eh, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y vino de agua! ¡Eh! ¡Vale, ya como un trago! Estaba la niña aquí Con la colchina esa La otra niña que le hizo el trajecito De que yo tengo tu razón La otra de las tiranderas ¡Ja, ja, 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 ja! Él brillaba ya, ni él Era un paco como el cojo Y nada aquí con mi lengua Que es muy benedicto Y mi pareja, mi esposo Y después de papi con la consulta con María Antonia ¿Como falleza? ¿Como falleza? ¿Como falleza? ¡Eh, Chalí! ¿Desde cuándo ustedes se conocen? ¡Uh! La historia no es volverán La verdad Yo no me acuerdo No me acuerdo ¡Ajá! Por detrás ¡Ja, ja, ja, ja! Valeria Dime Y a ver, dale, cuéntame, no sé Cuéntame cosas que nadie sepa No me importa Lo que la gente quiere saber Es que no se sepa Que pague ¿Cuánto vas a darme tú? ¡Ah! ¿Promoción? No, no, ¿para qué? Y ya peor de la que tengo ¡Ja, ja, ja, ja! No, hay cosas que no se pueden hablar, eh Mira Atiéndeme Cuando te convertiste en esta preciosura que eres ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Una sed Es decir, pero esto no es difícil ¿O qué? Mira ¿Pasaste mucho dolor? ¿O no? Sí Eh Se pasa, se sustra mucho Es pura la recuperación Sí Y la anestesia no te hizo nada No te hizo ración ni nada Me salió como un rush Y los dolores son... Horrible Esa tía está ahí Imagínate que mi mamá al lado mío... Mira aquí, ¿eh? Mi mamá al lado mío lloraba ¡De madre! Mira la afuera que me cuidó ¿Y qué comía? ¿Te dejaban comerte todo? No, eran cositas como... ¿Y esta limpia? Pero parece que tú trabajas en eso de gastronomía Sonas mías No, no me doy Machi, juguito, zumbita... Yo puse tres cirugías juntas ¿Las tres de un palo? Que se hagan A por la nariz Y la zeta Mira, mis maridos se van ya Vayan a buscar dólares para su mami ¿Por qué esto? Mi amor no es el hombre Anda conmigo hoy Valeria ¿Pero por qué tú hiciste las tres de un palo? ¿Por qué tú hiciste las tres de un palo mía? ¿No era riesgoso? ¿No era riesgoso? ¿Qué cosa? ¿Hacérsela así las tres de un palo? ¿Todo riesgoso? ¿Todo riesgoso? ¿Todo riesgoso? Tú te pichas a la mujer y te pongo malta con ti y te cae que te faltan un pie? Claro Como te arriesgas no ganas Como te arriesgas no ganas ¿Y estás contenta con el resultado? Chicas, hasta ahora no me he muerto de hambre y vivo de mi cuerpo, entonces... ¿Todo riesgoso? ¿Todo riesgoso? No, pero honestamente sí estás bien linda mami Eres un muñecón ¿Muñecón? ¿Pero que has trabado? No, un muñecón de bella, bella, bella ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?